Muy segura has escuchado los CRM, de hecho lo hemos hablado aquí en el podcast, ¿no es cierto? Hoy vamos a hablar sobre un CRM muy específico que es Odu, que está creciendo muchísimo y vamos a hablar con una representante de acá en Ecuador que nos va a comentar más beneficios de este CRM. Así que acompáñame. Emprendedores en el Mundo Digital 487 Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos, ya saben ustedes, de este apasionante marketing de emprender, que cuando un emprendedor tiene una idea, ¿no es cierto? Y se apasiona con ella, le encanta, le pone tiempo, le pone pasión, le pone inversión, le hace alianzas estratégicas, implementa estrategias, en fin, muchísimas cosas y la consolida en un negocio próspero y sostenible en el tiempo. Ya saben, de esto se trata este video podcast que sacamos todos los días con contenido de calidad, apoyando, guiando a esos emprendedores, a esos negocios, incluso para este proceso de digitalización que hoy por hoy post-COVID es obligatorio. Así que, pues bueno, hoy día un martes más, martes 4 de agosto del 2020, realmente muy contentos. Ya saben que también, aparte del contenido que sacamos, algunos monográficos, tenemos invitados de honor que nos ayudan, que nos gestionan ese conocimiento válido dentro de su expertismo, ¿cierto? Y hoy en lo particular tengo una invitada. Por eso quiero dedicar, antes de presentarles el podcast, a todas aquellas personas que buscan herramientas tecnológicas para incorporar a sus negocios, ¿no es cierto?, a sus procesos, para facilitar los procesos. De hecho, hoy hemos hablado un poco sobre el tema del CRM como tal y ahora vamos a hablar de un CRM muy especial que es Odu. Y de hecho, aquí justamente está nuestra querida invitada especialista en el tema. Y también, antes de arrancar, ya saben ustedes, invitarles a que visiten laacademiadecatiaman.com, el Netflix de los emprendedores en el cual vamos a poder revisar cursos online. Y hoy en particular quiero invitarles al curso de validar ideas de negocio, un curso en el cual vas a poder hacer un análisis exhaustivo del mercado, de la competencia de tus clientes. Es súper importante hacer estos análisis, estas validaciones, para ver si vale o no vale la idea de seguir adelante con el proyecto o pues la cambiamos, la giramos, hacemos alguna cosa para evitar un fracaso, ¿no es cierto? Así que es súper importante la validación de las ideas del negocio. Este curso y más de 18 cursos, ahí van a poder entrar dentro de la academia y revisar todo con el afán de apoyar y empoderar a los emprendedores, a los negocios para que puedan crecer en este proceso de digitalizar su negocio. Y pues bueno, ahora sí, entramos en materia. Hoy tengo el placer y el honor de contar con la presencia de María Patricia Ochoa. Hola María Patricia, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí en el podcast. Hola Cate, ¿cómo vas? Para mí también es un gusto y un placer estar aquí y compartir lo que sé. Claro que sí, muchísimo. De hecho tuve la oportunidad de conocer a María Patricia en una ponencia extraordinaria que hicieron acá en Quito, dando a conocer el CRM Odu. Pero bueno, ya vamos a entrar un poquito a entender la herramienta, cómo nos puede facilitar a muchos negocios, ¿no es cierto? Pero antes de todo ello, más bien me gustaría que te presentes María Patricia. ¿Quién es María Patricia Ochoa y a qué te dedicas? Claro que sí, en vez es un gusto. Perfecto. Pues tengo 32 años, soy madre de una hermosa hija, de tres añitos también. Porque nada somos personas más que madres. Así que este tema de emprendedoras y todo. Y de ahí pues tengo muchos años en el tema de tecnología, pues soy de sistemas, vine estudiando sistemas desde que empecé la universidad. Y pues poco a poco en este tema de ir conociendo herramientas y demás, pues llegué a hacer un cambio completo, desde aprender a programar y atender a clientes desde ese perfil, a pasarme a un lado comercial, que me ayudó pues muchísimo y abrió muchísimo más las puertas de las cosas que estoy haciendo. Y pues he pasado a conocer grandes marcas como Oracle, SAP, y pues también tuve el privilegio de ahora conocer Odo, y pues con Opa representar pues a este RP digital, que es realmente bastante disruptivo. Es un esquema muy distinto a cómo estamos acostumbrados a trabajar. Así que también me costó un poco, porque imagínate de venir de escuelas tan tradicionales, pues cambiar a estos temas digitales ha sido pues bastante interesante ese proceso. Tengo ya más de 12 años en este mundo, Opa es una marca que es propia, así que Opa viene apoyando a los negocios, a las empresas, pues aprovechar pues todos estos temas de innovación y apalancarse a través de la tecnología, que a veces eso es algo que nos falta mucho acá en el Ecuador. Así que eso es un poquito lo que he venido haciendo, lo que hago, lo que soy. Me encanta mucho autoeducarme, estoy aprendiendo siempre, validando mucho estos temas de innovación, conociendo el tema de toda la transformación digital y cómo apoyar a las empresas. Así que soy un perfil común, digo yo, solo con ganas de aprender cosas nuevas. ¡Qué maravilla! Gracias María Patricia por esa, ¿qué diríamos? Tenemos espontaneidad de contar tus cosas, efectivamente somos desde seres humanos, y acá también otra madre de tres hijos, yo también soy ingeniera de sistemas, te contaré. Y claro, después de rodar por algunas empresas como profesional, también el tema de aplicar el tema de sistemas, pero de ahí me fui en cambio al tema del marketing, que es lo que me apasiona también a mí, ¿no? Que es algo interesante. Pero bueno, aquí estamos justamente, y es una de las características de nuestra audiencia, querer aprender más, estar siempre en constante aprendizaje, porque esto no acaba nunca, siempre habrá cosas para innovar, siempre habrá cosas para crecer. Y ahora, entremos un poco a la materia. Yo había entendido, bueno, esa era mi percepción, y ahí tú estás justamente como experta para dilucidar cualquier confusión, es que yo pensaba que Odu era solo un CRM, pero tú me dices es un ERP, un ERP es mucho más grande, es un sistema que te gestiona toda la parte de procesos, no solo la parte de ventas, sino la parte de contabilidad, facturación, envíos, en fin, todas estas cosas. Cuéntanos un poquito, ya que dentro del mercado entendemos, tenemos muchas opciones, ¿por qué o para quiénes está enfocado Odu? Perfecto, en vez, muchísimas gracias, y qué bueno también lo que tú dices, porque esa es la percepción. Muchas personas o empresas ven a Odu como una sola A para hacer alguna cosa, o solo hago el CRM, solo gestiono por ahí, o por ahí hago algunas cosas adicionales, o que es para empresas muy pequeñas. Cuando entramos en este proceso y conocimos Odu, pues claro, la versión más común conocida en Ecuador es una versión community, que es una versión free que tienen ellos, que es igual muy interesante, pero tiene sus limitaciones. Como todo, ¿no? Sí, y está perfecto, porque igual las cosas que te dan, tienen, las cosas gratis tienen hasta cierto alcance. Por supuesto. Entonces, con el tiempo, pues, al venir también de escuelas grandes de software, pues dijimos, para ser competitivos y realmente armar algo, nosotros tenemos que ver una herramienta competitiva. Así que nos reunimos con toda la gente de Estados Unidos de Odu, y comenzamos a conocer el producto, y vimos, pues, que no era solo un simple CRM, realmente tiene módulos completos, financieros, compras, ventas, inventarios, fabricación. Imagínate, son más de 20.000 apps que están por detrás, que te permiten apoyar todo el proceso de una empresa, de un negocio. Entonces, no solo es visto por... No bastantes, ¿no? Perdóname, aquí una pregunta antes de que avancemos. ERP Odu es de Estados Unidos, ¿no? Está ahí la base. No, el ERP es de Bélgica. Ah, ok. Es de Bélgica, sino que en Estados Unidos tienen la central que atiende, pues, a Sudamérica. Ah, perfecto. Qué genial, excelente. Y, bueno, dentro de este tema modular, que esto es súper importante, ¿no es cierto? Porque vas dependiendo del crecimiento de las empresas. De pronto, muchas, de pronto, negocios pequeños entran con un CRM, que es de pronto como la parte comercial, es lo que necesito gestionar, hacer el seguimiento. Y conforme van creciendo, ya van analizando la necesidad de automatizar el resto de procesos, ¿no? Cuéntanos un poquito cuál es este enganche, cómo, qué es lo que más se mueve dentro del ERP, o efectivamente habrán empresas que van directamente al ERP. Cuéntanos un poco. Claro que sí. Mira, como son tantas aplicaciones, realmente Iodoo trabaja con apps, o sea, lo que le llamamos módulos, para ellos son apps. Entonces, es como un Lego. Tú decides cuáles apps vas a colocar, entonces él se va como que engranando, dependiendo de los apps que tú pones. Entonces, tú puedes trabajar, como tú lo acabas de decir, solo con el app de CRM, y hacer toda tu gestión comercial, enviar cotizaciones, hacer seguimiento, ver toda la parte de calendarización, todo lo que tú tienes que hacer, el envío, la comunicación por correo, la comunicación por mensajes, o sea, te permite todo. Pero, si no quieres solo eso, sino que quieres ir ofreciendo más servicios a tus clientes, pues vas viendo las apps que se van adicionando. Tienes la app de ventas, donde puedes manejar ya los vendedores. Y como trabaja Iodoo a través de la web, te puedes conectar desde tu celular, desde tu tablet, desde tu computador, así que no tienes restricciones desde donde tú te conectes. Ahora que comentas, perdóname mi querida María Patricia, una pregunta ahí. Tú ahora que comentas sobre el que lo toma como apps, ¿no es cierto? ¿Cuál es el lenguaje de programación de Iodoo? Porque yo había escuchado que también es un código abierto. Así es. Usa Python, que es uno de los lenguajes más usados ahora. Permite trabajar mucho con la parte de inteligencia artificial. Así que es un lenguaje bastante robusto. Y es de código abierto. Así, no solo la plataforma en la cual está desarrollada. Todo su esquema de base de datos, todo el esquema para los sistemas operativos. Usa, pues, Linux, que tú sabrás de una u otra manera, un sistema operativo bastante estable. Y no es que tienes que pagar millones de dólares para acceder a las plataformas. Entonces, al utilizar todas estas plataformas de código abierto, les generó muchísimo valor a la herramienta porque permitió que muchas más personas en el mercado, o en el mundo entero, puedan usar esas herramientas. Y aquí te converso algo que para ellos fue súper clave. Antes el producto era gratis. Siempre fue gratis. Hace unos ocho años atrás. Pero al ver cómo soltaron una aplicación de este perfil, donde muchísimas personas en el mundo comenzaron a usarlo para sus negocios, para sus emprendimientos, para empresas, ellos vieron el valor de todo lo que habían desarrollado con su solución. Entonces decidieron cambiar el esquema, seguir teniendo su versión free, que es su community, pero pasar a un esquema de suscripción, para que a través de la suscripción puedan ofrecer una plataforma mucho más amplia, con algunas bondades adicionales, para ya comenzar a competir con los grandes ERPs en el mercado. Entonces ahí fue donde hicieron esa brecha, donde se rompió lo gratis y pasó a una suscripción. Pero igual, la suscripción, siempre digo yo, hay suscripciones de módulos que cuestan menos de una taza de café que te vale. O sea, tienes módulos de cuatro dólares, imagínate la mensualidad. Entonces rompe todos los esquemas tradicionales de cómo tú lo puedes, desde adquirir, el usuario. Ok. Entonces es bastante interesante ese concepto de cómo se lo gestiona. El módulo de CRM, imagínate, te vale ocho dólares al mes, si no me equivoco, si mal no recuerdo. El de CRM, perdón. El de CRM, exacto. Wow. Ahora, cuéntanos un poquito cuál sería, entiendo claro que arrancaron como gratis, después pasaron a un método de pago, a un modelo de negocio freemium, el tema gratis y de las suscripciones. Es decir, las suscripciones pago yo mensualmente o anualmente, ya me explicarás un poco cómo va el tema, por acceder a, me imagino, a bondades mucho más desarrolladas. ¿Qué más hay? ¿Hay soporte técnico? ¿Hay apoyo de parte de las personas que quieran de pronto meterle más, personalizar más en base a sus necesidades? Ves, justo esta es la parte que la hace interesante. Tú puedes trabajar con el gratis. Por último, si tú solo compras un módulo, te viene gratis la solución completa. Conforme tú vayas creciendo modularmente o con tus apps, él va comenzando a ver qué cosas de las apps te va a ir cobrando. Entonces, esto lo hace muy interesante. Para lo menos las que son muy pequeños y quieren empezar con herramientas ya de alto nivel, de alto calibre, para que hagan cosas más diferentes. Una vez que tú adquieres la suscripción, la suscripción te abre la puerta a tener todo el soporte directo de Odo. O sea, Odo es tu canal directo de comunicación. Aquí no tienes que pasar por un representante. Mis clientes, en mi caso, hablan conmigo y hablan con Odo como que fuéramos el mismo equipo, porque esa es la sinergia que tienes que lograr. O sea, Odo está respaldando tu trabajo. Entonces, en mi caso, mis clientes tienen la comunicación también directa con Odo, porque la suscripción está activa con ellos y a Odo le interesa conocer el cliente final, porque Odo es el canal de soporte de nosotros. Entonces, cuando algo pasa, Odo directamente te pone a las personas, tiene los equipos técnicos, tiene las personas de soporte, tiene las personas de desarrollo. Entonces, tú te sientes muy acompañado porque tienes la marca cerca tuyo. Eso es algo bastante importante. Mucho apoyo, ¿no? Sí, es cierto que el tema de soporte es súper importante para aquellas empresas que ya quieren crecer y que tengan esa dificultad. Y ahora aquí no funciona algo y qué hago, con quién me comunico. Y si no hay ese soporte, ayuda un montón. Esto es súper interesante. Ahora entremos un poco a ver la funcionalidad. Aquí ya nos has comentado justamente que sea, bueno, modular, que se conocía, pero tú lo manejas o se maneja Odo como apps, ¿no es cierto? Que igual es como ir, como tú bien decías, los Legos, ¿no? Vas incrustando los Legos en base a la funcionalidad que vas necesitando. Cuéntanos un poquito, aparte, bueno, siendo un software grande como es un RP, ¿hay algunos módulos más estrellas que otros? ¿O en general todos funcionan con la misma importancia? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿a qué tipo de industrias está enfocado Odo? O puede ser de cualquier tipo. Perfecto. En lo que tú decías, pues todos los módulos realmente suman un valor agregado porque cada uno está dedicado a hacer lo que tiene que hacer. Por ejemplo, si tú sumas el CRM y pones ventas, tú puedes desde ese momento comenzar a cotizar, comenzar a vender, comenzar a hacer la interacción, llevar todo tu recorrido, hacer toda la estrategia necesaria previa a que tú concretes un CRM, ¿verdad? Pero, por ejemplo, no por eso quiere decir que yo, ese sea mi único canal. Con Odo, pues puedo tener distintos canales de venta. Puedo montar mi commerce y así como yo lo puedo hacer mi equipo, puedo tener a mi tienda digital o a mi ventrador digital trabajando 24-7, metiendo pedidos al sistema, haciendo todas las conexiones sin ningún problema. Y tienes también un equipo que está trabajando desde la plataforma digital. ¿Quieres otra manera de vender? Tienes el módulo de punto de venta. Si tú tienes locales comerciales y quieres tener puntos para facturar, tienes el módulo de punto de venta que permite hacer, pues, todo el, en este caso, contemplar todo el negocio para facturar, para vender súper rápido, para atender, para manejar loyalty, los programas de fidelización, manejar puntos, o sea, todo lo que sea atención. Entonces, no solo es una herramienta para ver como que voy a hacer la contabilidad. Realmente, Odo está diseñado para poner al cliente en el centro. Recordemos que hablamos siempre de omnicanalidad. O sea, cuando hablamos de estos temas, el cliente en el centro. Entonces, desde las distintas plataformas o desde los distintos canales que yo gestione, debo brindar la misma asesoría, debo brindar el mismo nivel de servicio que yo tengo. Entonces, Odo lo ve así. Lo más importante para Odo en este momento es el cliente. ¿Cómo yo me comunico con el cliente? Entonces, para él, todos sus módulos son importantes. Imagínate que tú puedes tener toda la parte de email marketing dentro de Odo. Yo puedo lanzar campañas de correos electrónicos a mis clientes para ofertarles productos. Tienes el sitio web, tienes la parte de ventas tradicional, tienes los puntos de venta. Tienes un sinnúmero de plataformas que te permitan conectar. Vamos más allá. Imagínate que tiene un módulo de social marketing que te permite conectarte a las redes sociales. Eso te iba a preguntar. Sí, Kevin. Para que tú no comunices de Odo. ¿Por qué? Porque si tú tienes una plataforma central, no tengas que tener 5, 10, 4 sistemas distintos para comunicarte con el cliente. Es decir, lo que estamos buscando es tener un solo canal de comunicación y ofertar esa propuesta de valor clave que la empresa quiere comunicar. Entonces, ahí es donde realmente lo hace bastante robusto a Odo todos los demás módulos que él tiene, no solo su contabilidad o demás. ¿Y para qué tipos de industrias? Pues, te cuento que nosotros tenemos empresas desde servicios, tenemos comerciales, tenemos de retail, tenemos negocios que son completamente digitales, negocios que manejan todo lo que es la parte de producción o fabricación de productos, transformación de productos. Entonces, lo hace muy interesante porque sí, recordamos también que en estos tiempos estamos viviendo o hablando mucho de agilidad y de innovación. estamos buscando que las empresas no se adapten a los sistemas porque lo que estamos haciendo ahora, o las startups, lo que están haciendo porque están rompiendo a las grandes empresas es que la rapidez con la que responden y las cosas que las tienen tan customizadas te están haciendo súper rápido. ¿Qué ventaja te da Odo? Cuando tú tienes la suscripción, te entrega el código. O sea, tú puedes ir a hacerle cambios al código para poner pues esa sal, le digo yo, esa salsita que le falta para acoplar tu giro de negocio. Claro. Porque hay que responder ante un mercado cambiante. No puedo vivir siendo tradicional todo el tiempo porque en este caso las grandes empresas por los tiempos de respuesta que tienen se vuelven más lentas y pesadas, se vuelven muy obesas para responder. Entonces Odo puede atacar o puedes entrar con Odo a empresas muy pequeñas y tenemos empresas muy grandes que tienen pues facturaciones de millones de dólares al año. Y mira que uno de sus grandes referentes es Toyota. Toyota usa Odo y Toyota es un caso de éxito para ellos y lo tienen principalmente atado en la parte de fabricación. Con Odo manejan todo el esquema productivo y como Odo tiene módulos de internet de las cosas, tienen hasta las máquinas conectadas al sistema para enviar la información en tiempo real. Entonces mira, no solo es un CDM, no solo es un sistema para vender o para contabilizar. O sea, realmente tú lo puedes hacer tan robusto como tú necesites y comenzar a hablar el tema de aquí manejar el internet de las cosas. O sea, puedes conectar dispositivos, puedes conectar equipos que automáticamente se comuniquen con tu ERP y comienzas a ver la interacción donde tienes la máquina, el robot, la persona interactuando al mismo tiempo. Qué maravilla, qué maravilla mi querida, me quedo realmente fascinada. Porque claro, al momento de manejar yo como marquetera te digo, bueno, qué tal el tema de poder conectar con las redes sociales. Sí, las conectas, manejas la omnicanalidad, fascinante. Incluso temas de servicios, de manufactura, el tema de la contabilidad, contabilidad de costos, incluso el internet de las cosas, que es algo súper novedoso y que va a tener mucho impacto de aquí en adelante, ya lo maneja, maneja un código abierto. O sea, hay muchas razones para tomar en cuenta esto y pues no hay limitaciones por el sector, digamos, o que solo esté enfocado en algún nicho en específico, ¿no? Esto es una fortaleza súper grande. Ahora, hablemos un poquito de precios. Dice que de pronto habrá variaciones, pero hablemos algo de Rambos. Hablando de las startups, que es justamente ahora que están creciendo muchísimo, que son empresas pequeñas, que están apostando por crear algo y crecer, ¿cuál sería el enfoque de presupuesto? ¿Cuánto debería tener una empresa para decir, bueno, quiero arrancar muy lean startup, pero sí quiero comenzar con una empresa robusta, que tenga un código fuerte, para que yo pueda implementarlo en los procesos? ¿De cuánto estaríamos hablando? Y claro, tú me vas a decir de pronto, dependerá, pero aproximadamente. Por ejemplo, mira que tengo, justo y justo me acaba de pasar que por cosas de la vida, pues tengo también una emprendedora, ya veo muchas mujeres aquí liderando muchas cosas, entonces ella también, ella está arrancando su negocio y el enfoque, pues como es financiero, de una u otra manera, pues le ha dicho que siempre es bueno ya nacer en orden, porque a veces cuando emprendemos, salimos como sea, atropellando a quien sea, y después cuando hay que ordenar la casa, se vuelve más difícil. Y descuidando, ¿no? Justo, descuidando cosas un poco internas del manejo administrativo, financiero, de muchas cosas internas, pues solo tratamos de salir y vender. Pero claro, es algo válido, ¿no? Es importante crecer. Por eso justamente te preguntaba, para este enfoque, ¿cuánto debería una empresa tomar en cuenta, tomar este presupuesto, porque sé que es algo, no diríamos un gasto, sino una buena inversión para crecer sostenidamente en el tiempo? Exacto. Entonces, y ahí venía el punto donde el ordenar la casa desde el inicio, por más que prototipemos y que saquemos nuevos productos o queramos emprender, pues el orden es lo primero. Tu inversión puede ir desde 800 dólares, depende de los módulos y las cosas que tú quieras, pero si tú quieres ya poner a trabajar un sistema completo con los módulos de administración, contabilidad, seguimiento del cliente y demás, puedes arrancar desde 800 dólares, tal vez más o menos. ¿Es que estamos hablando mensual? No, hay cosas que tú las pagas anuales, más o menos que hablo de un valor anualizado. Por ejemplo, puedes empezar con un valor por implementación desde 800 dólares, puedes ir 1.000, 2.000, 3.000, tenemos clientes de 4.000 dólares, 6.000, 8.000, 100.000, 130.000, 160.000 dólares. Entonces va a depender qué es lo que tú estás buscando, qué áreas quieres automatizar y principalmente cuántas personas van a estar detrás de ti. Entonces, el costo va a depender mucho, pero como te digo, si te diste cuenta del valor, puede arrancar desde muy chiquito y por último, pues hay la posibilidad de manejar un esquema de mensualidad, de que tú puedas pagar un valor por servicio y tener un valor mensual que te permita acceder a los cambios, las mejoras y ese valor mensualizado te apoye a que tú puedas seguir creciendo y realmente no sea como que un golpe a tu bolsillo si tú estás emprendiendo para que no puedas hacerlo. Entonces, la idea de nosotros es poder atacar a varios frentes y por eso tenemos al sistema trabajando para pymes y tenemos trabajando para medianas y grandes empresas. Claro, que ya debe ser otra connotación trabajar dependiendo el tamaño de la empresa. Para que quede claro un poco, estos 800, que es como un promedio, porque dependerá claramente de las necesidades de cada empresa, es de la implementación y de ahí dependería un tema mensual que, claro, va a depender del número de usuarios que se conecten y todo. ¿Funciona así? Puede ir 20, 30, 40, 50. A ver, el más bajo, creo que el paquete más bajo es 29 con 29 dólares o 19 dólares. 19 dólares creo que era así. Me imagino. Está tomando la lección de la tabla. Sí, más o menos es que 19 dólares. Pero no, mira, es que esa es la idea. O sea, se ajusta dependiendo el tamaño de cómo tú arranques. Pero son paquetes que están establecidos y que es bastante competitivo. O sea, en el mercado también encuentras soluciones muy buenas por 19 dólares. Lo he visto hasta por 9 dólares. Pero, ¿cuál es la diferencia? Son desarrollos propios y está bien. O sea, igual es un grupo de personas que ha desarrollado y ha emprendido y tiene sus productos. Pero la diferencia acá, de igual, de tener casi los mismos costos o tal vez la diferencia sean, pues, unos 10 o 15% más. Pero tienes una herramienta completamente robusta diseñada, pues, por un fabricante de target mundial y que te da todo el apoyo para las actualizaciones y demás. Entonces, también tienes un sistema compitiendo, pues, con los software locales. Tal vez su diferencia en precios es mínima, 19, 20 dólares. Pero tienes un sistema completamente robusto que va a aguantar tu crecimiento y que va a crecer contigo. Porque no se va a quedar estancado en la versión que se quedó. Todos los años Odo está haciendo nuevas versiones y sacando, pues, nuevos temas. Y también algo que me hace muy orgullosa es, por ejemplo, Opa ganó el concurso de cuál es la localización seleccionada. Entonces, Odo nos escogió de todos los partners que hay en Ecuador como el representante para hacer la localización. Entonces, nosotros vamos a hacer la localización para Community y Enterprise. ¿A qué te refieres con localización? A todo el esquema tributario que tiene que cumplir el sistema dentro de Ecuador. Toda la parte del impuesto, todos los temas tributarios, retenciones, facturación electrónica. Entonces, eso también nos ha llenado de bastante orgullo porque igual estamos espaldando a la marca. Y, pues, nuestra localización cumple con los esquemas que Ecuador actualmente te exige. Y lo vamos a hacer para los dos frentes. Para la versión Community, que es la Free, y para la versión Surprise. Entonces, le vamos a permitir, no solo a las grandes empresas, acceder a un software de este nivel. Si no les vamos a permitir a todos los pequeños, a todos los emprendedores, porque así nacimos nosotros. La idea es nacer pequeños e ir creciendo. Así es. Y darles la oportunidad a ellos. Porque, por último, quien mueve el mercado son todas las startups, son todos los emprendedores. Y es a quienes, pues, nosotros les abrimos las puertas para que con la versión Community, pues, también lo puedan ir haciendo. Y el día que quieran saltar también a su versión Enterprise, Odo te da todo el apoyo y el respaldo para hacerlo. O sea, aquí estamos como OPA y que ellos también vayan viendo el valor, pues, de tener soluciones completas. ¡Qué genial! Felicitaciones también por esta localización que comentas que OPA ha ganado. Y, claro, el enfoque y apoyar a los emprendimientos, a las startups, tiene su valor, ¿no es cierto? Ahora, una cosa antes de casi ya despedir, porque siempre se nos acaba el tiempo, el tiempo va en nuestra contra. ¿Hay una comunidad, entiendo también detrás, que esto también sería como un valor agregado para, de pronto, arrancas y no quieres pagar todavía la Enterprise porque todavía no te da. Pero, ¿tienes una comunidad que también es un activo para saber, bueno, preguntar cosas que están pasando o cómo arreglar alguna situación? Sí. Realmente, pues, Odo se apalanca de dos frentes. Los socios de negocios, que somos los partners, que también hacemos desarrollo y demás. Y tienes, pues, la comunidad que está trabajando sobre su versión gratuita y también le está haciendo mejoras y dándole soporte. Entonces, dentro de Ecuador hay una comunidad, sería genial en algún momento poder hablar de esa comunidad. Ellos trabajan actualmente, hacen cambios, hay reuniones anuales donde se ven todos estos temas. Porque igual la idea es darnos soporte. O sea, si hablamos de que estamos ya en ambientes colaborativos, pues, qué mejor compartir con estas personas y que ellos también sean un apoyo para ti. Porque el fabricante igual lo que hace es mantiene las dos versiones, pero la comunidad apoya la versión gratuita. Odo apoya la versión también Enterprise, que es la versión suscrita, pues, para generar nuevos valores agregados a la solución, como nuevos módulos, opciones que vayan acorde a lo que el mercado va buscando, ¿no? Genial, genial. Mi querida, este, fabuloso todo lo que nos has comentado. Muy contenta con todos los, entender un poco más el detalle de Odo, porque tomar en cuenta, y aquí atención a todas las personas que nos están escuchando y que quieran justamente escoger la herramienta para la cual van a crecer, pues, aquí hay una oferta muy interesante. Y, de hecho, por eso mismo, mi querida, este, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Sitio web, redes sociales? María Patricia, por favor. Claro que sí. En vez tenemos la página web de Opa, www.opa-consulting.com. Ahí, pues, nos pueden visitar. Estamos haciendo una renovación de la página. Pronto van a ver la nueva página. Lo estamos haciendo dentro de Odo y la nueva versión para que vean que igual pueden hacerlo todo con el ERP. Así que pueden buscar ahí. Pueden ir a mi LinkedIn, donde me pueden buscar como Patricia Ochoa. Y justo ayer también daba una noticia en el LinkedIn, donde tenemos la solución para pymes, usando también Odo por detrás, para todos los negocios y emprendedores. Así que también pueden ir a visitar servicespeak.com, que es una marca que está dedicada solo a atender a los emprendedores y a los negocios pequeños, a la gente que está empezando todo este tema de querer innovar a través de sus negocios y tener plataformas digitales. Igual, respaldados por detrás con Odo. Así que por ahí me pueden buscar, me pueden escribir, abiertos siempre a poderlos ayudar y servir. Seguro que sí, mi querida María Patricia. Muchísimas gracias por tu tiempo, por abrirnos un poco y entender cómo funciona esta herramienta que ya hemos visto que tiene la parte gratuita, que era la Community y la Enterprise, que justamente está adaptada para el crecimiento desde que eres pequeñito hasta lo más grande. Y esto es súper importante, ¿no? Tener esa visión de crecimiento y qué herramienta te va a acompañar en este proceso. Es súper vital. En todo caso, nuevamente, mil gracias. Y gracias también a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, también en el formato de video, en YouTube. Por suscribirse a los cursos, ya saben, porque si ustedes del otro lado esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio del podcast que no se lo puedes perder. Se los quieren mucho, un fuerte abrazo y nos vemos. Chau, chau. Chau, gracias. Chau. 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 Chau.